El señor precandidato al Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez. El señor precandidato al Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez. Vamos a ver entonces las propuestas de los precandidatos. Llamamos al licenciado José... Antes de la propuesta, se necesita ser secundado por alguien en la asamblea para que entonces cada candidato haga la propuesta así. ¿Quién secunda al licenciado José Beato? Secunda al licenciado José Beato, Fija de Díaz y Cuevas. María Trinidad Sánchez, Samaná. Secundado Beato. Vamos entonces a ver quiénes secundan al licenciado Aurelio Enríquez. También secundado y al licenciado Olivo de León. Everybody, vamos a las propuestas. José Beato. Buenos días, compañeros Marcelinistas, al Comité Ejecutivo Nacional y compañeras Marcelinistas. Gracias al Comité Ejecutivo Nacional que me ha acompañado, a los secretarios generales, que les pido por favor que están aquí de las diferentes filiales del país, ponerse de pie. Gracias. Nosotros vamos a continuar desarrollando los trabajos con una postura ética de compromiso social, vinculándonos a los procesos contra la corrupción, la impunidad y en favor del gobierno. Tenemos en carpeta y es nuestro plan la firma de un convenio colectivo de trabajo con la empresa COC Noticias o Radio Dial de San Pedro de Macorís y lo cual Manuel Ureña y Vega nos están ayudando en esa parte. Además de eso, tenemos en carpeta y estaremos en Haití el próximo día 12 para hacer un convenio de colaboración con la Asociación Haitiana de Periodistas del Hermano País y con ello producir una serie de intercambios y desarrollo importante para ambas naciones. En la parte educativa tenemos y ofertamos tres grandes jornadas nacionales. Vamos a retomar otra vez la condición socioeconómica de los y las trabajadores de la prensa y pretendemos con la ayuda del colegio, del sindicato, de que los trabajadores de la prensa salgan a la calle a demandar reivindicaciones y mejores condiciones de salud. Además, vamos a exigir a la policía nacional, al gobierno y al procurador general de la república que nos diga por qué y quiénes asesinaron a Muto González en Santiago de los Caballeros. Vamos a ampliar el grupo de abogados que acompañan los procesos a cada uno de los compañeros cuando son o sometidos a la justicia por cualquier pretexto o aquellos que les son asesinados, algunas de sus familias o asesinan a un periodista. Y en este momento llevamos el proceso de Blas Olivo con la compañera Araceli Peña y el compañero Quique Sosa y nosotros también en Caballada de Mundo. Acompañamos al camarógrafo Eric Brady Montilla y le produjimos una condena de dos años a un agresor de ese reportero gráfico y le estamos dando monitoreo. Pretendemos mantener la presencia internacional y permítame decirle que de los 36 delegados de la Federación Mundial de Periodistas, la FIP, la más importante del mundo, la República Dominicana tiene un asiento que nos representamos desde el S&P. Vamos a continuar con los acuerdos, con el ITRA, con la Universidad UNEFA, con la OCATESI y vamos a fortalecer el acuerdo que tiene con la UCATESI, el Colegio Dominicano de Periodistas, de lo cual hoy 12 compañeros están cursando la carrera de periodismo y relaciones públicas y aquí hay dos compañeros, Dona Jiménez y otros compañeros que no los veo, no los veo, no los veo. Son de los que están en este momento cursando la carrera y aprovechándose del acuerdo que tenemos, que tiene el colegio con todos nosotros como parte. Vamos a acompañar al colegio y a pedir, a pedir por todas las posibles para que el gobierno dominicano facilite las pensiones sociales, aquellos que ya, por estar enfermo, no tener fuerza, no pueden continuar trabajando en los medios de comunicación. Vamos a pedir que el día 15 de septiembre, que se recuerda como el día en que se fundó este sindicato, Jesús Génesis, se ha declarado Día Nacional del Trabajador de la Prensa. Vamos a demandar participación en los planes sociales del gobierno, a continuar, que en algún momento no tomen en cuenta y hoy hay mucha dificultad y como dije, aún estamos esperando las pensiones que se hacían cada año y este año la estamos esperando. Vamos a demandar la participación y la publicidad del Estado. A nosotros, los que producimos programas o los que hacen periódicos y revistas, se les trata como una empresa, tiene que pagar anticipo y tevis, y no se les trata como tal en la colocación, porque la gran colocación está para los grandes medios. Tenemos en carpeta, y ya hemos dado pasos, conversar con la gente de Senasa, para que a los compañeros que no son empleados directos y tienen sus propios medios de comunicación, puedan estar en el seguro de salud del Senasa, en la modalidad que se nos pueda dar. Compañeros, en el plano interno, bueno, en el plano interno vamos a mejorar nuestra plataforma organizacional, es decir, la base de datos, vamos a relanzar el periódico La Voz, en la versión digital de primera fase, y vamos a desarrollar una campaña de captación de nuevos miembros, de aquellos compañeros que están en los grandes medios de comunicación, lo vamos a integrar y ya hemos establecido y hemos estado asesorando al sindicato, el Sting Diario, que va a venir a estar con nosotros. Compañeras y compañeros, en la parte educativa también, tenemos un programa que el jefe, y se puede pelear, me hace señas de que concluya. Le agradezco a ustedes y les pido, les pido a cada uno de ustedes, aunque no se ha presentado otro, que voten por mí. ¡Gracias, José Leal! Estuvimos la propuesta, propuestas al Colegio Dominicano de periodistas del licenciado Aurelio.